Quería brillar y lo puse el 75 La nueva ley como dominio en el tingo Demasiado duro parece el Olimpo Mano y narron que se alce la del trocito Quería brillar y lo puse el 75 La nueva ley como dominio en el tingo Demasiado duro parece el Olimpo Mano y narron que se alce la del trocito ¿Con quién tú crees que estás hablando? Ya dime quién tú eres Pa' querer conmigo, estate comparando La vida la estoy disfrutando No quieras priver macho Pa' después quedar como niña llorando Yo tengo los cojones pa' explotarte Pa' agarrarte y dispararte Yo tengo dos cortas que quieren quebrarte Tú me avisas y decides ya cálmate Te sentaste y lo pensaste Ya tú tienes claro quién es de más tarde Ya niña del tiempo que me estoy rompiendo No me rompiendo en eso Si decís que quieren se te están pendiendo Esto es pa' que vayan sabiendo Ninguno más duro que yo Si no estás ligas Si te estoy subiendo Pregúntale a tu dúo Sabes que es lo que es conmigo Ella me escribe por el Instagram Pero yo ni la sigo Me tentea, quiere que le asumine Después que te la pasa No quiero mis socios Queda como mío En el ballet como dos millones de tingos Aunque me quedo muy pequeñito Un disparo a la cabeza y te mando con los gelitos Tú no puedes romcarme ya que te tengo de fancito La ley de 35 yo te la explico rapidito Respeta a tu papá, mi hijo, se te lo ve en clarito Yo te estoy vaqueando, brother te estoy viendo Deja de ir a salir como quieres, estás de necio No te digo nada porque a tu mamá la aprecio Me puse el lejín de dormido y huéchame para irrecio Miguel tú dime qué procede Con pbp, con domicilio, que resaltame en la Mercedes Entre tus gallitos si te atreves Desde los cuales a tu pluma me ranqueo las alas con ustedes Ya brillo y lo puse en este estilo La nueva ley como domicilio en el tingo Manny no ronca y se hace la del boxito Ya brillo y lo puse en este estilo Demasiado duro, parece el olimpio Manny no ronca y se hace la del boxito Que lo sé, esta es la nueva ley Este es el spicy Este tema va dedicado para mi Dios El mejor representando que lo que Love you know me Gracias por ver el video.